Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te besé Qué pasará cuando en tus brazos, cuando tu cuerpo me encadene Cantaré para ti la primavera Seré feliz cuando tú quieras Porque eres tú quien me enloquece Sí, sí, baila rica, tú que sí Mi corazón contento te hablará Y todos los secretos te dirán La mala noche triste que pase Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Baila, baila, poderosa Cumbia, cumbia, cumbia Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando te besé Qué pasará cuando en tus brazos, cuando tu cuerpo me encadene Cantaré para ti la primavera Seré feliz cuando tú quieras Porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento te hablará Mi corazón contento te hablará Y todos los secretos te dirán La mala noche triste que pase Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Baila, baila, poderosa Mi corazón contento te hablará Y todos los secretos te dirán La mala noche triste que pase Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor Soy, 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 ay, ay Baila, 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 baila